Estamos todos los vallistas Otra vez unidos bajo el mismo sol Estamos y estuvimos siempre Somos colorados, esta es nuestra voz Estamos todos los vallistas Caminando juntos, latiendo en un mismo corazón Estamos todos los vallistas Junto a Sanguinetti por el camino que sale el sol Estamos todos los vallistas Caminando juntos con la esperanza y la razón Estamos todos los vallistas Junto a Sanguinetti por el camino que sale el sol Por el camino que sale el sol Por el camino que sale el sol